Bueno, yo creo que va a sorprender la frescura de los capítulos, la naturalidad del lenguaje coloquial, también va a sorprender mucho la imagen de Luisita y Amelia que son totalmente distintas a las de Amarás para Siempre. Pero bueno, creo que también va a sorprender un poco como la relación entre ellas, ¿no? Porque claro, ya los seguidores de Amarás para Siempre ya conocen la historia de Luisita y Amelia desde sus inicios hasta ahora y entonces, claro, que no se conozcan en esta serie, eso mola infinito que no se conozcan. Mola porque hemos ido al momento más maravilloso que es cuando alguien se conoce, esos primeros días, esa primera cita, ¿no? Sí, he contado como desde otro lugar al que se conocieron como Luisita y Amelia en el 15, en Amarás para Siempre, pero no, que es otra cosa totalmente distinta. Claro, claro. Hemos vivido dos citas, tú y yo. Como dos primeras veces. Sí, sí. Sí, y yo creo que también va a sorprender el formato de la serie, que también es muy transgresora y muy diferente en cuanto a Amarás para Siempre. Yo creo que los guionistas aquí han querido pasárselo bien, ¿eh? Y es verdad que el hecho de que ellos lo hayan pasado bien, pues nosotras también de rebote lo hemos disfrutado, ¿no? Ese, ya lo veréis, hay muchos guiños, hay muchos, de repente se rompe la cuarta pared, hay pequeñas pinceladas de un formato diferente. Y esto también es chulo, también para nosotras, para distraernos un poco dentro del formato de Amar que venimos haciendo, ¿no? Para hacer algo diferente nos ha molado. Y sobre todo el hecho de comprimir en un capítulo de 10 minutos contar algo. O sea, ha sido muy bonito el hecho de intentar coger la esencia de cada capítulo, porque era como que con muy poco tiempo teníamos que contar algo que igual transcurría con más tiempo, ¿no? Son capítulos como muy concretos, a diferencia de Amar, ¿no? Que en Amar igual para contar el conflicto de cada una del que sea tardas una semana. Y aquí es que te lo dan, se resuelve súper rápido. Es como pillar una fruta y sacarle el jugo, ¿no? O sea, bastante visual eso. Una naranja.